Yo había realizado el acto prohibido de tocar lo que es inmundo, y tan inmunda estaba yo en aquel mis súbito conocimiento indirecto de mí misma que abrí la boca para pedir socorro. Ellos dicen todo, la Biblia, ellos dicen todo, pero si comprendo lo que dicen entonces me llamarán loca. Son personas como yo quienes lo habían dicho, y no obstante, entenderla sería mi aniquilación. Más no comeréis los que son impuros, cuáles son el águila y el quebrantahuesos y el buitre, y tampoco la lechuza, ni el cisne, ni el murciélago, ni la cigüeña, y todo género de cuervos. Aprendía que el mal inmundo de la Biblia está prohibido, porque lo inmundo es el origen, ya que hay cosas creadas que nunca han cambiado y se han conservado iguales que cuando fueron creadas, y solamente ellas han seguido siendo la raíz, lo esencial. Y porque son la raíz y no se podían comer, el fruto del bien y del mal, comer la materia viva, me expulsaría de un paraíso, y me llevarían para siempre a caminar por el desierto con un callado. Muchos fueron los que marcharon por el desierto con un callado. Peor, eso me llevaría a ver que el desierto también está vivo y tiene humedad, y a ver que todo está vivo y hecho de la misma materia. Para construir un alma posible, un alma cuya cabeza no devore la propia cola, la ley ordena que sólo se utilice lo que está disimuladamente vivo, y la ley ordena que quien coma de lo inmundo lo coma sin saberlo, ya que quien come de lo inmundo, sabiendo que es inmundo, también sabrá que lo inmundo no es inmundo, es eso. Y todo lo que se arrastra y tiene alas era impuro, y no se comerá. Abrí la boca, espantada, era para pedir socorro. ¿Por qué? ¿Por qué no quería volverme inmunda como la cucaracha? ¿Qué ideal me sujetaba al sentimiento de una idea? ¿Por qué no me volvería yo inmunda exactamente como me descubría? ¿Qué temía? ¿Quedar inmunda de qué? ¿Quedar inmunda de alegría? Pues ahora comprendo que aquello que había comenzado a sentir era ya la alegría, lo que aún no había reconocido ni entendido. En mi muda petición de socorro, luchaba contra una difusa alegría primera que no quería reconocer en mí porque, incluso difusa, era ya horrible. Era una alegría sin redención. No sé explicarte, pero era una alegría sin esperanza. Ah, no te retires su mano de mí. Prometo que quizás al final de este relato imposible tal vez yo entienda, o tal vez por el camino del infierno llegué yo a encontrar lo que necesitamos, pero no retires tu mano. Incluso aunque ya sepa que encontrar tiene que ser por el camino de aquello que somos, si logro no hundirme definitivamente en aquello que somos. ¿Ves, amor mío? Estoy perdiendo el valor de hallar lo que debo hallar. Estoy perdiendo el valor de ponerme en camino y estoy ya prometiéndonos que en ese infierno hallaré la esperanza. Tal vez no sea la esperanza antigua, tal vez no se pueda siquiera llamar esperanza. Yo luchaba porque no quería una alegría desconocida. Ella estaría tan prohibida para mi futura salvación como la bestia prohibida que fue denominada inmunda, y yo abría y cerraba la boca, torturada, para pedir socorro, pues entonces aún no había pensado inventar esta mano que ahora he inventado para sujetar la mía. En mi miedo de ayer estaba sola y quería pedir socorro contra mi primera deshumanización. La deshumanización es tan dolorosa como perder todo, como perder todo, amor mío. Yo abría y cerraba la boca para pedir socorro, pero no podía ni sabía articular palabra. Es porque no tenía ya nada que articular. Mi angustia era como la de querer hablar antes de morir. Sabía que me estaba despidiendo para siempre de algo. Algo iba a morir y yo quería articular la palabra que al menos resumiese aquello que moría. Finalmente conseguí al menos articular un pensamiento. Estoy pidiendo socorro. Entonces comprendí que no tenía razón para pedir socorro. Nada tenía que pedir. De repente era eso. Comprendía que pedir era todavía los últimos restos de un mundo nombrable que cada vez se volvía más remoto. Y si yo continuaba queriendo pedir era para aferrarme a los últimos restos de mi civilización antigua. Aferrarme para no ser arrastrada por lo que ahora me reivindicaba. Y a lo que, en un gozo sin esperanza, me abandonaba ya. Ay, quería ya abandonarme. Haber experimentado era ya el comienzo de un infierno de querer, querer, querer. Mi voluntad de querer era más fuerte que mi voluntad de salvación. Cada vez más no tenía yo nada que pedir. Y veía, con fascinación y espanto, los trozos de mis ropas podridas de momia caer secas al suelo. Y asistía a mi transformación de crisálida en larva húmeda. Las alas poco a poco se encogían chamuscadas. Y un vientre completamente nuevo y hecho para la tierra. Un vientre nuevo renacía. Sin apartar la vista de la cucaracha, fui agachándome hasta sentir que mi cuerpo encontraba la cama y, sin apartar los ojos de la cucaracha, me senté. Ahora la veía alzando la mirada. Ahora, inclinada sobre su cintura, ella me miraba desde arriba. Yo había atrapado ante mí lo inmundo del mundo, y había decantado la cosa viva. Había perdido las ideas. Entonces, de nuevo, más de un milímetro de materia blanca, brotó de su cuerpo. 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 C cuerpo